¡Buenos a todos, picores y chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo Alieto, un programa en el que vas a ponerte al día de toda la actualidad del culturismo antes de empezar el vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, eh, le das a la campanita y así te llegan notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y antes de empezar, os recuerdo que si os vais a la descripción del vídeo vais a ver un desglose de todos los temas a tratar y la duración y el momento del vídeo en el que vamos a hablar para que veáis solo las partes que os interesen si no queréis ver el vídeo completo. Sin más dilación, vamos al lío. Empezamos con la sección de noticias que la cosa de esta semana viene cargadita. Bueno, aquí como estáis viendo, ¿vale? Tanto Phil Heath como Patrick Moore en el Phil Heath Classic, evento amateur, ¿vale? Para conseguir el carnet profesional para muchos atletas, pues han hartado ahí entre partidores, dando una charla, pues a la gente que ha hartado por ahí compitiendo y demás. Y se ha criticado muy duramente a Phil Heath, ¿vale? Porque se le dice que se le ve con muy poco tamaño. Luego indagaremos y profundizaríamos un poco más en ello, pero bueno, el campeonato ha ido muy bien. De hecho, os enseñaré luego alguna actualización. Y aquí vamos con otra noticia un poco ortodoxa, para lo que suelo traer. Pero aquí, si veis el vídeo, podéis ver cómo en la casa de Aaron Pollitt y FBB Pro le han intentado robar. Se ha intentado entrar en su casa, se ha intentado robar el coche. No sé, da un poco de mal rollo y lo ha publicado y bueno, las cámaras y tal lo han recogido y os lo quería mostrar. Así que bueno, os lo cuento y ya está. Ya tenemos fecha para el Arnold Classic de Ohio, 25 de septiembre, ¿vale? Así que eso, le digo, ojito a él porque es el segundo evento después del mixto de Olimpia más prestigioso del culturismo. El torneo o campeonato con más nivel. Arnold Classic Ohio, Estados Unidos, 25 de septiembre. Anotadlo porque va a ser de locos, increíble. Y también tenemos fechas para el Arnold Classic Sudamérica, que se celebra en Brasil, ¿vale? Lo tenemos también en el fin de semana del 29 de octubre, 30 y 31 de este año. Así que nada, seguimos con fechas de campeonatos importantes e interesantes. Y vamos a finalizar la sección de noticias de hoy, de esta semana, con la noticia de que aquí nuestro amigo Artif Lourios, ¿vale? Le hicieron una pregunta en su Instagram y contestó que si tenía planes para competir para este año. Y dijo que sí, que este año iba a competir más o menos acabando el verano. Y se ha especulado que como todavía hasta el 20 y pico de septiembre y todos los eventos antes de esa fecha, si ganas un campeonato profesional te permite la clasificación a la Olimpia, pues todo parece indicar que Artif Lourios va a buscar esa clasificación para hartar este año en el vértigo de la Olimpia 2021 y dar guerra en Classic después de haber hartado un poco en la sombra, creciendo como un mamón y mejorando. Y sin duda mínimo se puede colgar en ese top 3 y dar bastante guerra. Así que bueno, buena noticia. Volvemos a tener a Artif Lourios ahí al pie del cañón. Bueno, y otra noticia, que sí que había otra, perdón. Ryan Crowley, ¿os acordáis de esa rotura del pectoral? Sí, ¿no? Vale, pues el amigo de Artif, de Larry Williams, que se enseñe en diferentes... Bueno, ha dado la vuelta al mundo del fitness. Pues se ha vuelto a joder, se ha vuelto a romper otra vez el tendón de la forma más idiota posible y con más mala suerte imposible, tío. Poniéndose una camiseta o quitándose una camiseta. Bueno, nos lo muestra, las imágenes son un poco calofriantes y parece que no se termina de recuperar del todo, que otra vez vuelve a recaer. No sé, esperemos que vea un poco ya la luz y a ver qué pasa. Bueno, el próximo campeonato potente es el Pittsburgh Pro, así que vamos a centrarnos en él, en una sección en concreto para él. ¿Vale? Aquí tenemos a todos los atletas que tendremos en la categoría Men's Physique. ¿Vale? Tenemos a Sir Fuertes. Tenemos a Erin Banks, que viene de hacer dos segundos puertos. En Hurton y también en... Ah, ¿cuál ha sido el último? En Wasatch. Tenemos... O Wasatch, o como lo queráis llamar. Omar Bautirta. Tenemos también a George Brown, ¿vale? Que siempre está ahí en el Víctor Olimpia. Tommy Clark, que vuelve por fin a dar guerra después de haber estado en Hurton. Gary Cooper. Raymond Edmonds, que viene a buscar su título y es el... Ha sido en Víctor Olimpia, categoría Men's Physique, y es el actual subcampeón. ¿Vale? Tenemos también a Ruben Glass. Tenemos a Kyron Holden, tercero en el Víctor Olimpia durante dos años consecutivos. Y muy firme candidato a pelearle ese título a Raymond Edmonds. Tenemos a Emmanuel Hunter. Tenemos también a Jamie Loews, que bueno, es conocido, pero tampoco tiene muchísimo nivel en realidad. Tenemos a Ashley Patillo, que también ha hecho top 5 recientemente. Y a Kim Scott, que también es uno de los potentes, además de Antonio Smubers, que no se ve bien ahí el nombre. Pero ha sido cuarto en Wasatch, ¿vale? Y es uno de los atletas también así potentes. Va a ser un campeonato muy potente el de Pittsburgh, ¿eh? Y por fin volvemos a ver en escena a Kim Scott, ¿vale? Aquí tenemos a Tommy Clark, ¿vale? Para que veáis más o menos la condición actual en la que se presenta. Pero es que además nos ha dado una sorpresa, porque si vemos aquí también... Bueno, estas son las bikini. Ya sabes que aquí en el programa nos centramos en las categorías masculinas. También le tendremos en la categoría Classic Physique. Ojo, porque va a dar un salto. Tenemos también a Antonio Cummins. Tenemos a Tyler Rose. Tenemos a David Robinson. Tenemos a Trimity Borosinchev, ¿vale? El ruso, que vais a verle también cómo va. Y bueno, parece que vamos a tener guerrita. Bueno, os voy a mostrar más actualizaciones para que veáis cómo van. Estos son, digamos, los punteros, ¿vale? Para llevarse el título en Pittsburgh, ¿vale? Raymond Edmonds, Kyron Holden y Kim Scott. Y bueno, va a haber batalla, va a haber batalla. Este es el estado actual que nos muestra el actual campeón que va a revalidar su título. Raymond Edmonds. Va muy bien. Va apretadísimo ya. Y con un punto increíble. Es muy probable que se lo lleve. Así que no nos asustemos si eso ocurre, porque... Es de los mejores, lógicamente. Es el segundo mejor del mundo, por así decirlo. Va brutal, va brutal. Así que es muy probable que se lo lleve. Tenemos aquí a Tommy Clark, ¿vale? En diferentes poses. El side triceps, el side chest. Para que le veamos en diferentes poses que le veremos el back double biceps. Con el que le veremos competir en la categoría clásica. Así que va a estar curioso, va a estar curioso. Bueno, tenemos también a Kish. Antonio Cummins, ¿vale? Que le tenemos también en la categoría clásica. Como os he comentado, este es su huertado actual. Cerquita ya del campeonato. Tenemos también a Tra Classics. Que no recuerdo su nombre, me vais a perdonar. Pero aquí le tenemos, ¿vale? Esto es a cuatro semanas del campeonato. Con lo cual, ya está mucho mejor a nivel de puntos. Va espectacularmente bien. Tenemos a Dimitri Porosinchev, ¿vale? El ruso. Que va con un punto increíble. Veremos si ha mejorado un poco esa proporción de la pierna. Aunque sabemos que no la ha mejorado. Pero es uno de los firmes de candidatos a estar ahí mínimo en el top 5. Y veremos. Veremos si no incluso se lo podría llevar. Así que estaremos pendientes. Y de ser así, pues, si se lo llevara, pues, clasificaría directamente para el verte lo limpia. Lo cual sería una proeza épica. Así que veremos qué tal. Más. Tenemos también a Baphon Baked. ¿Vale? Aquí le tenemos también a cuatro días. ¿Vale? Estas son recientes de esta semana las actualizaciones. Categoría también Classic Fesic. Así que ahí os lo dejo para que estés un vertacito también. Y estos son, digamos, pues, algunos de los punteros ahí que van a hartar en Pittsburgh. ¿Vale? Bueno, Cali Cuarty no me aparecía en la lista. Pero bueno, parece que lo han puesto aquí. Cairon Holden, Raymond Edmonds, Erin Banks, George Brown. Y veremos. Porque la cosa pinta bien. Pinta show. Pinta muy, muy show. Y digamos. Ah, vale. Es que ha habido actualizaciones en la lista. ¿Vale? Ahora hay muchos más atletas que no aparecían. Como, por ejemplo, Divine Wilson. ¿Vale? Que no os lo había mostrado. Perdonadme. Y Divine Wilson es uno de los que hartan en el método Olimpia. Es uno de los potentes. Y es muy probable que se lleve el campeonato. Yo aporto, aporto en Divine Wilson. Tenemos aquí a Dimitri. Tenemos a todos estos atletas. ¿Vale? Que, pues, van a dar bastante batalla. Pero yo voy con Divine Wilson. Sin duda. Bueno. Y ya vamos a empezar con las actualizaciones de atletas. ¿Vale? En este caso vemos a Max Charles. ¿Vale? Que bien están en fase de volumen. O bien están preparándose para competir en esta temporada. Y buscar clasificación para el Olimpia. Ya tenemos a Derek Lansford. ¿Vale? Categoría 212 libras. En plena fase de volumen. Preparándose para el Mierter Olimpia 2021. Y este es su estado actual. Que nos ha mostrado recientemente. En 250 libras. Bajo el amparo y la preparación de Hany Rambod. Preparador de campeones. Así que este es su condición actual. ¿Vale? Está bastante bien a nivel de condición para estar en fase de volumen. Con lo cual. Guay. Veremos si este es su año. Si Hany Rambod da con la tecla. Y pelea. Bueno. Coge el título. Que ya en su día. Parecía que le podía coger el relevo a Flex Lewis. Así que nada. Tenemos a Martin Fitz. Aquí también. Sigue preparando su debut como pro. Así que esta es su condición actual. En plena fase de volumen. De momento no tenemos fechas. No sabemos cuándo competiría. Pero yo os muestro su condición actual. Y aquí lo tenemos también en Dragon's Lair. Entrenando. Diego Classic. ¿Vale? Categoría Classic F6 en 87 kilitos. Así lo tenemos actualmente. De momento. Seguimos sin saber campeonato preciso. Y tenemos a Ole Krivji. ¿Vale? El ucraniano. Bajo las manos de Frank Erpink. En 108 kilos. Fuera de temporada. Con una condición bastante buena. Preparándose también para el Mértero Olimpia 2021. Tenemos aquí también a Ben Rafala. Que lo tenemos en la fase de volumen. También preparando su debut como pro. Y tenemos. Ojo. Porque Roley Winkler se ha mostrado en un guest posing. ¿Vale? Bueno. Un posing de invitado. ¿Vale? Básicamente. Y esta es su condición actual. ¿Vale? En un campeonato que se ha dado amateur. En estos días. Atrás. Y esta es su condición actual. Ahí tenemos al The Beast. La pérdida. Roley Winkler. Que nos ha mostrado pues esto. Y da miedo. Da miedo. Lo que puede traer este año. Así que veremos por qué. Tiene que anunciar fechas de campeonato. Ya que tiene que clasificar para el Mértero Olimpia aún. JT Physique. A 8 semanitas del Europa Games. En Dallas. Categoría Classic Physique. Va pillando punto. Va pillando condición. Y la cosa promete. 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 Se ha hecho recientemente pro el año pasado. En segunda temporada. Así que veremos. Bueno. A 12 semanitas. Melnikov. De el IFBB Pro Portugal. Aquí le tenemos. Se ha hecho recientemente pro. Hace un par de semanas exactamente. Y ya lo vimos en programas anteriores. Y aquí le tenemos. Porque la condición ahora mismo es. Bueno. Acaba de competir y ganar su carnet profesional. Lo raro sería que no estuviera en buena condición. Así que. Pues aquí le tenemos ahora mismo. Y le vamos a tener. Ahí haciendo su debut. En. En Portugal. ¿Vale? Con una tira de atletas. Con un buen nivel. O sea que. Ojito. Porque la cosa. Promete. Y promete. Bastante. Bueno. Tenemos aquí también a más. Atletas que van a participar. Ahí en ese Portugal Pro. Tenemos a Wolki Christian. Que está brutalísimo. A 12 semanas. Es una locura. Es una locura. Este tío. Ojito. Porque puede dar un golpe. De autoridad. Trememundo. ¿Vale? Tenemos el mod muscular. Brutal tío. Bueno. Tenemos ahí también a Armstrong. Que le tenemos a 9 semanas. Del Puerto Rico Pro. Tiene que apretar bastante. Pero bueno. Apretará seguro. Y llegará en buena condición. Seguro. Madelman. Que también le tenemos aquí ya. En la quinta semana. Si no recuerdo mal. De preparación. De hecho. Sí. Semana 1 aquí a la izquierda. Semana 5 actual. Aquí a la derecha. Madelman. Y bueno. La cosa empieza a apretar. Y se empieza a ver muy bien. Así que. Veremos. Hunter Labrada. A 13 semanas del Chicago Pro. Esta es su condición. Es que podría competir ya. Es que podría competir ya. O sea que. Pinta muy bien Hunter este año. Mejor que el año pasado. Así que. Herta Hremos. Dependientes ahí. Nos ha dejado su dieta. Por si alguien quiere también indagar un poquito. James Hollinshed. Preparando también. Su. Preparación. Valga la redundancia. Para el Meritor Limpia 2021. El que ya está clasificado. Aquí le tenemos. En el doble bíceps de espalda. En plena fase de volumen. Tenemos también a Andrea Perti. El italiano. Que le tenemos aquí en una actualización. Que nos ha mostrado recientemente. En plena fase de volumen. Se le ve inmenso. Se le ve enorme. Y tenemos también aquí. A Lucas Coelho. Aquí. A 11 semanas. Del Cali Pro. En Colombia. Y luego estará haciendo también. El Portugal Pro. ¿Vale? La condición. La condición es absolutamente de locos. O sea. Para estar a 11 semanas. Está muy. Muy bien. Categoría. 212 libras. Y ojito. Os voy a dejar unos vídeos aquí. Estos. Más recientes. Fijaos el vacío abdominal. Que bien. Le queda la buena proporción. Se le ve denso. Se le ve lleno. Se le ve rocoso. Las patas son una brutalidad. La imagen. No es de muchísima calidad. Pero es que es lo que hay. Y es lo que os puedo demostrar. Al fin y al cabo. Sí que lo siento. Pero. Buaf. Os recomiendo que le echéis un vertazo bien al posting. Este. Programa vamos a ir un poco más a tiro hecho. Por cuestiones de tiempo y demás. Por mi parte. Y para que tampoco el vídeo se alargue demasiado. Así que os voy a enseñar así lo más destacable. Pero vamos. Solo tenéis que entrar aquí en esta publicación que estaréis viendo. De esta cuenta. Y echarle un vertacito. Pero vamos. Fijaos la cintura. Que bien se le mete. Es brutal. Es un brutal humor muscular. El doble. Fijaos. La cantidad de carne que tiene en ese glúteo. Brutal. Se lee muy bien. Si queréis ver el post-it completo. Os metéis en la publicación. Y le echéis un ojete. Bueno. Fero Cambronero. Que nos ha mostrado también su condición actual. Alex Cambronero. Vale. No. A las manos de Neil Hill. Neil Yoda Hill. No. Categoría Clásica y Física. Cuarto este año en el Mércio Olimpia. Y no ha anunciado todavía ningún campeonato. Ninguna fecha. Pero bueno. Esta es su condición actual. Nos la ha mostrado. Y yo simplemente os la dejo. Aquí. En plena fase de volumen. Muy buena condición. Ha estado muy activo últimamente Alex Cambronero. Sobre todo después de esa asociación que ha hecho con Kygreen últimamente. Tanto en entrenos como en post-it. Etcétera. Que han estado subiendo bastante material a las redes. Y bueno. Eso mola. Que también se abra por nuevas vías Alex Cambronero. Así que. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno. Aquí John Pearson ha hecho un gear post-it también esta semana. Y se ha liado pardísima. O sea. Se ha liado pardísima. Os voy a poner lo más destacado. ¿Vale? Un gear post-it como invitado. ¿Vale? En un campeonato también amateur en Memphis. Nos voy a dejar. Categoría 212 libras. John Pearson. ¿Vale? El prodigio. The prodigy. El del culturismo para mí. El futuro del culturismo sin ninguna duda. Se llevó el Chicago Pro el año pasado. No compitió por cuestiones personales. Sobre todo a nivel psicológico. El invierto limpio. Aunque estaba clasificado. Y este año pues va a buscar su clasificación. Y aquí le tenemos de hecho a 13 semanas del Chicago Pro. ¿Vale? Si queréis entrar y ver el post-it completo. Os lo estoy dejando aquí. Solo tenéis que entrar en su cuenta. Y echarle un ojo. Y os voy a enseñar poses así de destacadas. ¿Vale? De ese gear post-it. Para que os hagáis una idea de la condición que ha estado presentando a 13 semanas. Del Chicago Pro categoría 212 libras. Se le ve vertial. Pero vertial. Vertial. Es increíble. A 13 semanas para estar así. Con ese tamaño que ha ganado. Es una auténtica locura. Y aquí nuestros colegas de Juiz de Best Bodybuilder. ¿Vale? Mis amigos. Han hecho esta comparación de su último Pro Show. ¿Vale? Aquí en el Chicago Pro del año pasado. Y su condición actual. Yo veo que hay más tamaño. Y ahora simplemente verlo en condición. Y ya sería hacer la comparativa. Aquí le tenemos en el año pasado. Y esta es actual. Para que más o menos os hagáis a una idea. ¿Vale? Se le ve muy bien. Abel Sousa. ¿Vale? Nuestro español. Aquí le tenemos. Antes de empezar el volumen. Y aquí. En su condición actual. En plena fase de volumen. Categoría Classic Physique. Bueno. Tenemos ahí también a Charles Griffin. ¿Vale? Que esta es su condición también actual. De momento no hay campeonatos planificados. Y a Invalier. Que esta es la actual. La de la derecha. ¿Vale? Y le tenemos. No sé cuántas semanas exactamente. Del Tampa Pro. Unas 14-15 semanas. O algo así. Más o menos. Tenemos ahí también a Jaime Dorego. Categoría 212 libras. Una actualización en plena fase de volumen. Que nos muestra aquí también. Fabián Larrabia. Que mira. Que patar tiene tío. Es una locura. Creo que va a dar un golpe de autoridad. La categoría abierta. Se sigue a terrimo. Va muy bien Fabián. Así que nada. Deseamos lo mejor tío. Miguel Ángel Cartaya. En categoría Men's Physics. Que en su condición actual. En plena fase de volumen. No hay campeonatos anunciadores por el momento. Y aquí tenemos a Bran Chen. ¿Vale? O Chen Kang. Como lo queréis llamar. Que nos muestra su condición actual. ¿Vale? Buscando este año. Esa clasificación para el Inverter Olimpia. Y volver. Dando ya fue quinto. En categoría Clásic. Y tiene unas patas alucinantes. Así que ojito con el chino. Porque ojo. Bueno. Tenemos ahí también a Clásy. ¿Vale? Que. Bueno. No recuerdo el mismo su nombre. Vais a preguntar. Se ha hecho pro recientemente. De hecho. El año pasado. Y no recuerdo su nombre. Vais a perdonar. Pero nos muestra su condición actual. Ya preparando también su debut como pro. Y bueno. Estas son las mismas fotos ahí prácticamente. Simplemente que estas son en mitad de un entrenamiento. Así que bueno. Estaremos pendientes. Y de ver ese debut. Bueno. Antes de empezar el volumen. Están de Longo. Están animal. Y aquí actualmente. En plena fase de volumen. Después de nueve meses. 265 libras. Buen vigardo. Están de Longo. Está tocho. Al igual que aquí nuestro amigo Andrés. Que nos muestra. En plena fase de volumen. Su última actualización. Marta Padete. Marborradete. Pero que esto pasa amigos. Es lo que tiene. El proceso. El proceso de mejora en la fase de volumen. Tenemos también a Garrot Coelho. Garrot Coelho. O Coelho. 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 No sé cómo se dice exactamente. Bueno. Que nos ha hecho un photoshoot últimamente. Y en plena fase de volumen. Nos ha muestrado su condición actual. Seguimos. Vale. Aquí es donde nos queremos detener. Con lo de Phil Heath. Porque esta es su condición actual. Después de que se le haya criticado duramente. Y él dice que se ve muy bien con este tamaño. Se siente bien. Y se ve bien. Y que es el mismo tamaño que tenía hace diez años. O sea. En 2011. Cuando ganó su primer miértero limpia. Se siente diez años más joven. Y bueno. Se ha especulado muchísimo. Sobre si realmente ha perdido tamaño. Si no ha perdido tamaño. No sé. Dejadme en los comentarios. Si hay que pensáis vosotros. Yo creo que quizá los ángulos y tal. Igual la han jugado una mala pasada. Y que también al estar fuera de temporada. A lo mejor. No está en plena preparación. Es decir. En pleno ciclo como tal. Pues. Lógicamente ahora mismo. Es normal que a lo mejor se vea un poco más pequeño. Pero es muy discutible. Vale. Bueno. Bueno. Tenemos a Fabrizio Moreira. También. Categoría. 212 libras. Que está a diez semanas. Si no recuerdo mal. Del Portugal Pro. Si no. Recuerdo mal. O del Puerto Rico Pro. Si no recuerdo mal. Le tenemos aquí también. En muy buena condición. Así que. Os muertos también. Parte. Del posse incompleto. Vale. De las posas obligatorias. Una de espaldas. Y ya con esto. Si queréis entrar. Que esta semana vamos un poco a tiro. De hecho. Me vais a perdonar. Entráis en la publicación que estáis viendo. Y le echáis un vertazo por completo. Vlad Suroko. Le tenemos aquí. Al ucraniano. En plena fase de bulmen. Luego os mostraré. También algo curioso de él. Y. Bueno. Esto es lo que nos han mostrado. Deseando verle de nuevo en tarima. Porque tiene mucho que dar. Joe Mackey. Vale. Un año de diferencia. 265 libras aquí. 292 aquí. Preparándose debut. En la categoría abierta. Vale. Para el Chicago Pro. A 13 semanitas. Le tenemos. Del Chicago Pro. Neil Curry. A 12 semanitas. También del. Portugal Pro. Categoría Classic. Fisic. Hay muchas actualizaciones. Esta semana. Logan Franklin. Que es lo único que nos ha mostrado. Últimamente. También está preparando su. Bueno. En algún momento tendrá que competir. Para. Clasificar para el Mércio Olimpia. Y aquí tenemos. A 8 semanitas. De su Pro Debut. Del Debut como Pro. En este caso. Para el Campeonato Puerto Rico Pro. A William Martins. El brasileño. Y ojito. Porque este tío tiene futuro. Y. Hace unas cuantas semanas. Se le veía más dilatado. Con el abdomen. Mucho más. Con más distensión. Más descontrolada. La sección media. Pero es que ahora se le ve súper bien. Tío. Se le ve súper metido. El abdomen. Apretado. Y quedan otras semanitas. Y. Reagan Grimes. Esta semana. Después de muchísimo tiempo. Nos ha mostrado. Su condición actual. Preparándose para el Mércio Olimpia. En plena fase de volumen. Diciendo que. Quería agarrar tamaño. Parece que lo está consiguiendo. Aunque. Eso ya lo veremos. Cuando hagamos una comparativa. Del siguiente Mércio Olimpia. Con el anterior. Y el último. Y empezamos ya. A meternos en terreno del Indy Pro. Y del New York Pro. Que son también los campeonatos. Que están ahí. Allá a la vuelta de la esquina. Thomas Lenhar. ¿Vale? Y FBB Pro Lenny. Fijaos. Qué patas. A dos semanitas. Del Indy Pro. En Indianapolis. Se van a cagar todos. Cuando este tío se suba a la tarima. Y en la categoría. 212 libras. Que va a ser la más competitiva. De todas. De este campeonato. Sin ninguna duda. Fijaos. Qué condición. Va peladísimo. Va apretado de cojones. Con un look increíble. Pero es que hay unos atletas. En esta categoría. Alucinantes. Tenemos aquí también. A dos semanitas. A Chappard Tile. Carlos Chapa. ¿Vale? Categoría abierta. En este caso. Sean Smith. Que os voy a mostrar varias. También. Categoría abierta. Esta es su condición actual. Y. Vamos aquí también. Con Mutant Maid. No recuerdo exactamente. Era. Antonio. Antonio Barton. Antonio Barton se llama. Preparó también su debut. Como pro. En la categoría. 212 libras. En el Indy Pro. Y ojito. Porque también es uno de los que va a estar ahí peleando. Sin ningún tipo de duda. O sea. Va a haber aquí trayita. Peter Cartela. También le tenemos. En categoría 212 libras. Para el Indy Pro. Y tenemos aquí. A Noel Adame. Que ya se ha llevado. En 2019. Se llevó el Indy Pro. Categoría 212 libras. Y. Este año. Pues. Viene potente. Viene potente. Porque mirad. Esto que nos ha mostrado. Que es su última actualización. Esta. Pues es de sus fuertes. Yo diría que es la más fuerte que tiene. El. Sighted Chest. Le queda vertial. Y. Vais a ver. Cómo tiene la pierna. Fijaos el cuadriceps. Qué bulto. Esto tiene que tener tafotoshop. Madre mía. Qué locura. Los cortes aquí ya en el glúteo. Pero es que lo del cuadriceps. Es una jodida bomba. Es una jodida bomba. Y ahora vamos a ver una compartida. Pero antes. Con John G. White. Pero antes vamos a ver. Cómo va. El suso dicho. John G. White. Categoría 212 libras también. Es que es una locura. Es que es. 212 libras. En el Indy Pro. Vais a flipar. Indianapolis. Que se cague. Con la categoría 212 libras. John G. White. Que cada vez se le ve mejor. Aquí le tenemos a una semana y media. Del Indy Pro. Y se le ve espectacular. Se le ve muy. Muy. Muy bien. Y yo diría que mejor que nunca. La mejor forma física. De su carrera. Sin ningún tipo de duda. Aquí le tenemos en el. 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 La. Spread. Varias posas obligatorias. Aquí le tenemos también. Haciendo el sidechairs. Fijaos. Ahí como. Buah. Si decimos que Noel Adame eran sus cuadriceps. Los esquíos de John G. White están a otro nivel. Sale muy. Fijaos aquí como se le parte. Se le artría el pectoral. Por todas partes. Es una locura. Las venas ahí del abdomen bajo. Buah. John G. Buah. Dios. Fijaos como se le cortan aquí los esquíos. Por todas partes. Ahí ese árbol de Navidad. La espalda baja. Súper rajada. Dios. Chaval. Qué puta locura. Madre mía. Colega. Buah. 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 Fijaos. O sea. Si hay detalles ahí por todos lados. Y va de apretado. Va de apretado de glucógeno. Va vaciote. Joder. Esto bien apretado y cargado de glucógeno. Esto tiene que ser una bomba. Dios santo. Fijaos esa vena por aquí. Madre mía. Qué locura. Qué bien metido el abdomen. Se ve muy bien. Ojito con John G. Y aquí tenemos la comparativa de estos dos. Que os decía de mis colegas también de Juez de Pérez Paddy Builder. Seguidles. Esa es una locura. Esa es una locura. Va a haber mucha trayita aquí. Alex Pedrov. Mohamed Lehmann. Perdón. Alex Pedrov es su... Bueno. Por Mertoy. No. Sí. Mohamed Lehmann. Tenemos también a 12 días. Perdón. Madre mía. Estoy en el peso yo hoy. Es que os digo que hoy el tiempo me vuela. Entonces a veces se me va un poquillo. No me odiéis. Ni me juzgáis por ello. Sé que os importa un carajo. Que hay que venirse aquí para informaros. Pero bueno. Aquí le tenemos. ¿Vale? También para la categoría 212 libras. Igual también Devon Barley. Que le tenemos aquí también. A nada ya. A 10 días. Es una jodida y completa locura. Y Sahar Caces. A ojito también aquí a 13 días. Que también estará presente en el New York Pro. Al igual que Blessing a Wadibu. Que esta imagen ha dado mucho a la vuelta esta semana. Al mundo del fitness. Y aquí esta también. Es que de espaldas. Yo creo que Blessing va a ser una jodida locura. Veremos si no. Arpira fuertemente a llevarse al Indie Pro. Y el New York Pro hacieron un buen papel. No creo que lo ganen. Muchísimo menos. Pero el Indie. Uff. No sé. Yo creo que podría hacer un papel bastante bueno. Pues eso lo tenemos ahí. A dos días del Indie Pro. Y también estará en el New York Pro. Al igual que Blessing. Su némesis. O sea Nick Walker. Su némesis. Que este es su estado más actual. Y últimas actualizaciones que nos ha mostrado. De cara al New York Pro. Al igual que también en este caso. Tenemos a Outing Car. Que le tenemos también preparándose. Para el New York Pro. Y va a dar mucha guerra. Sin duda. Aquí tenemos también a Bowflex. También que le tendremos en el New York Pro. Tenemos también a Marcus Ruth. ¿Vale? También para New York Pro. Preparándose debut. Y si Danny Yunnan finalmente no compite. Yo creo que la categoría Classic se la va a llevar Marco. Porque va brutalmente bien. Tenemos también para New York Pro. Aquí a Derrick Osland. Este es el Logan Guthrie. Amateur. Pero también uno de los posibles pros. Y os quería mostrar también su portado físico. Mira. Esto es un 2 en 1. Derrick Osland. Ojito también. Categoría. 212 libras. Britman. Y FB Pro. También le tenemos a dos semanas y media aquí. En estas fotos. Del New York Pro. Categoría Men's Physique. Brutal. Este va a ser un campeonato de la Hortia. Mohamed Chaban. Que por fin nos ha mostrado su actualización. Que aunque dice cuatro semanas. Para el Cali Pro. De Colombia. No sé si también estará en New York Pro. Porque su plan era competir en New York Pro. Pero bueno. Yo os lo dejo por aquí. Esa actualización. Y ya veremos. Tenemos también una actualización de Hassan Mortafa. ¿Vale? Que este sí que va a ir a New York Pro. Sí o sí. Así que veremos a la Hortia. Al igual que Jortin Rodríguez. Que sigue siendo mi favorito. Aquí le tenemos. La última actualización que nos ha mostrado. Y bueno. Vamos a ver con la sección de curiosidades. Esta es la que os decía de Vlad Suroko. Aquí tenéis. En dos años. La transformación que ha pegado esta maldita Hortia. Y veremos este año. Que va a hacer un buen papel seguro a nivel competitivo. Sin duda. Bueno. Y esto es una curiosidad. Para que veáis. Lo que es hacer cardio con 180 kilos. 30 repeticiones. En sentadilla. Rubiel Mosquera. Es un elite pro. Pero ojito. Fijaos. 30 repeticiones con 180 kilos. Que parece que ni le pesan. Colega. Es increíble. Buenas noticias. Denise Wolf. ¿Vale? Nuestro reputado IFB Pro. Que ha estado muchas veces en el Mércio Olimpia. Y casi a punto de ganarlo. Después de varios procesos de cirugía. Y recuperación. Aquí le tenemos. Lógicamente la misma física es bastante evidente de tener en cuenta. Pero bueno. Es una muy buena noticia. Que por fin pueda estar volviendo a entrenar. Y es una magnífica noticia. Para los que le queremos. Y bueno. Hemos sido seguidores suyos. Y estaremos ahí apoyándole siempre. Por todo lo que nos ha dado. Bueno. Ronditas rápidas. Pres de Amateurs. Os dejo por aquí simplemente las publicaciones. ¿Vale? Para que entréis. Amateurs que considero que pueden llevarse el carnet profesional esta semana. Sí o sí. O sea. Tena de temporada. Sí o sí. Os dejo ahí las publicaciones. Para que entréis. También algunos que han competido incluso recientemente. Para que entréis. Este es un vertazo. Ya sabéis que yo los Amateurs. Os traigo los mejores últimamente. Únicamente. Pero no me detengo mucho con ellos. Simplemente os los dejo en las publicaciones. Por si queréis ver al detalle. ¿No? Aquí. Pero es que hay algunos que son vertiales. ¿Sabes? Ojito. Porque bueno. Mira. Este hombre también va a buscar en Galaxy F6. También hacerse profesional. Es una locura. Iron Lord. Este hombre también. Es brutal el físico que tiene. Y nos vamos a centrar ahora un poquito en los españoles. Aquí tenemos a Sergio Artepa. A seis semanas y media. De probar su verte a este año. No os voy a dejar el post incompleto. Lo he dicho. O sea. Lo tenéis aquí. Simplemente tenéis que entrar en su publicación. Y verlo. Ha metido unas mejoras brutales. La línea ha mejorado muchísimo. La proporción también muy bien. Y ya se le empieza a ver cada vez mucho más apretado. Con lo cual. Bien. La cosa pinta para Artepa. Este año. Y creo que puede hacer muy buen papel. Fede. Que esta semana en el Big Man Classic. El campeonato regional aquí en España. Pues ha conseguido una tercera plaza. Es ese alertado que ha presentado. Y aquí mi amigo Sergio. ¿Vale? Sergio ULC. Ha debutado. Fijad que físico tan bonito, tío. Yo desde el punto de vuelta. Creo que tiene la línea. Simplemente le falta el tamaño. ¿Vale? Tiene. Por ejemplo. A nivel de inserciones. Las piernas son brutales. En los cuádriceps. Súper precioso. El abdomen súper simétrico. Muy bonito. Muy bien metido. Tío. Tiene todo. Tiene todo. Realmente el potencial para hacerse profesional. Si él lo quiere. Así que. Ojalá que siga para adelante. Porque va a seguir. Y le deseamos lo mejor. Así que nada. Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya molado. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Y ya sabes. Dale a like. Para que me ayudes un poquito. Y que esto crezca un poquito. Y le demos chicha el tema. Y nada. Os espero en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre. A tope. Hostia. Ojalá. 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 Ojalá.